Ah, y se sumó Maca, así que mejor, a ver. ¡Ey, hola! ¡Hola! Bueno, bienvenida. Les estaba dando una pequeña introducción a todos para que cuando este video quede guardado puedan verlo y entender de qué va y por qué lo estamos haciendo este live tan improvisado. Sí, queríamos compartir un poco de nuestra reflexión. Sí. Siento que quedé como, ya está. Nuestra reflexión del día. Sí, digo, también... Ah, contando que no llegué, como que había... No, no, les estaba contando que bueno, que tuvimos una conversación bastante larga, hoy que se sumó mamá y que se sumó la abuela y que estuvimos como hablando un montón de cosas, que sentimos que es un momento de mucha importancia para poder compartir buenas vibras y buenos mensajes o los mensajes correctos. Y que por eso hicimos o vamos a hacer este live. Que digo, que la idea es que sea súper cortito, que la gente lo pueda entrar a ver en vez de que entren a ver una historia, que puedan entrar a ver el live y que puedan escuchar de lo que hablamos. No sé qué te parece, ¿no? No sé si quieres sumar algo más a la introducción, al preámbulo. Sí, sí, es un preámbulo. No, bueno, nada. Con Maka hoy hablamos de muchas cosas, ¿no? Como hablamos de cómo usar el tiempo o de cómo este es un momento tan importante. Creo que también tomó importancia la conversación cuando se unió nuestra mamá y nuestra abuela. Muy simpático. Muy simpático porque de hecho estábamos trabajando con Maka a la distancia y no llegamos ni a trabajar porque nos clavamos hablando de la vida y de la situación y justo hicimos mamá. Y bueno, fue una situación graciosa. Pero bueno, siento o sentimos con Maka, si me equivoco, decime, pero sentimos que es un momento reimportante para hacer una autorreflexión, para designar prioridades, para setear metas personales también, para intentar de empezar a cumplir estas metas, de trabajar en casa, de que estar encerrados en casa puede ser algo bueno. O sea, de cómo sacar lo mejor de esta situación y no... Y obviamente, y sobre todo, la gente que está teniendo la posibilidad que nosotros estamos teniendo, que es estar en casa en común. Hay mucha gente que ni siquiera está teniendo esa oportunidad en este momento, que tienen que preocuparse por otras cosas. Y nosotros creo que somos muy afortunados de poder cumplir la cuarentena, que es algo que se nos está pidiendo de manera súper solidaria, pero que creo que es algo muy privilegiado de hacer, si lo piensas por un segundo, como poderte quedar en tu casa y tener que comer, ¿no? Como, desde cosas súper básicas, como tener una cama, como... Hoy hablamos del poder de no juzgar. Creo que también ahí aparece algo que se llama gratitud, que nosotros estamos hablando desde hace muchos años, porque la gratitud es algo que en mi experiencia se aprende. Ha sido muy interesante como ver todo el proceso que todos estamos atravesando, ¿no? Y cómo mantenerse agradecido nos hace vibrar más alto. Y Maca, perdóname que te interrumpa, pero justo creo que también, como no solo la gratitud se aprende, sino que también se trabaja, ¿no? Y como hay un ejercicio que yo empecé a aplicar hace un tiempo, y creo que vos también, que es antes de dormirme, yo doy gracias, ¿no? Que era lo que vos me contabas que hiciste ayer con Asam. Creo que es un lindo ejercicio para ser en familia. Sí. Antes de irme a dormir le pregunto como, ¿por qué estás agradecido hoy? Ay, perdón, perdón. Ahí se cortó, ahí está, ahí está. No sé qué es lo que usé en batería. No te preocupes, pero, total, va a ser rápido, pero sí, justo ese ejercicio, ¿no? De qué estás agradecido hoy, y de buscar las cosas que estamos agradecidos, porque siento que después de un minuto de decir las cosas de las que estamos agradecidos, como de lo obvio, uno empieza a buscar más allá, y empieza a decir, ok, gracias por tener agua, gracias por tener un techo, gracias por tener una comida. Cuando se te terminan, buscas más allá, y empezás a profundizar cada vez más, y agradeces por cosas que... Es fácil de practicar, que les podemos dejar hoy de tarea, que... Y eso también hace como... ¿Sabes qué? Me gusta a mí preguntarle como a él de que se siente agradecido. Como que son cosas por ahí por las que yo no estaba... Y es algo súper bobo, ¿ok? Porque cada quien puede decir yo que se siente agradecida por mi plantita que tengo en la cama. Y eso es lo que pasa, pero como que se siente notar la plantita y se siente agradecido a la plantita. Me parece algo muy hermoso. Digo, hoy, por ejemplo, yo estoy agradecido de que tuve todo el día Wi-Fi, y que pudimos hablar, y que tuvimos tiempo para hablar los dos, y que tenemos Wi-Fi para hacer este live, o que tenemos esta plataforma para compartir esta información, que en este momento, por ejemplo, son mil personas conectadas, pero igual es muchísimo que una cosa tan simple se pueda hacer compartida tan rápido, y que si se difunde más, mejor, y que si al menos la persona que lo está viendo hoy a la noche se siente mejor porque pudo agradecer sobre algo que otro día no lo habría hecho, creo que es algo también súper interesante, ¿no? Y aprovechar esta cuarentena, aprovecharla para esas cosas, aprovecharla para dar gracias, aprovecharla para usar en las cosas que uno quiere, para setear metas, para aprovechar tiempo con la familia, tal vez, y dar gracias de cosas que por ahí son como mundanas, pero, pero bueno, pero hay mucha gente que no lo puede estar viviendo, y hoy es una oportunidad para eso. No sé qué te parece, Oscar. Me gustó mucho porque nosotros somos de compartir mucho las cosas que nos funcionan, le regalé a Santi un libro, que nunca sé cómo se pronuncian, ¿Tú era en Soul, creo que se hizo? No, es que no sé ni cómo, no me acuerdo ni el nombre ahora, pero era como el viaje, como un cachorro. Es trenzar el daño, una cosa es así, sí. Este, soy un libro que me recomendó, yo lo pude dejar, me compré a Santi y se lo regalé, y entonces yo lo pude dejar a respecto del juicio, que justo, pues yo estoy preparando, no sé, por ahí no sé, no sé, pero estoy haciendo como el canal de Instagram que se llama Get Away With Life, que también es un poco en ese sentido de como sobrepensar. Que de hecho está buenísimo, y si no lo vieran, aprovechenlo, porque siento que también es lo que estamos haciendo ahora, pero profundizando un poco en temas más específicos. Creo que está interesante que lo puedan hacer, porque digo, justo Maca, hoy surgió que lo hicimos los dos, pero Maca está haciendo esa sección en su Instagram, y me parece que está súper interesante, porque es profundizar un poco en esto, ¿no? Y hacer una reflexión. Y, bueno, yo creo que, digo, para no hacerlo tan largo y que la gente lo pueda ver y pasarse un ratito y solo quedarse con un buen mensaje, es por ahí de tarea personal, hoy a la noche, intenten de dar gracias a las cosas mundanas, que uno por ahí no lo haría en otra situación. Búsquenle a alguien, pregúntenle a alguien, aunque sea por WhatsApp a un amigo, o a alguien, o en el medio de la cena, súper rando, así de, oigan, ¿por qué es tan agresioso? Y como que esas cosas también conectan a la gente, te sacan de onda, que te pregunten a alguien. También es algo bien padre, porque es un ejercicio para generar conversación. Ahorita hablábamos, antes de cortar, de lo importante y de lo bien que se siente como ser humano del otro lado, que alguien se interese por ti. O sea, como uno nunca piensa en, ay, ¿qué es lo que le pregunto a esta persona? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿O por qué está agradecido? Como que no es tan común pensar en generar una conversación, pero se convierte en algo tan indispensable, sobre todo en la convivencia, y sobre todo en estos días, y los humanos necesitamos contacto. Sí, creo que es un buen momento para remarcar eso de la empatía, ¿no? Como, podemos, todos estamos viviendo una experiencia diferente en este momento, pero siempre hay gente que está en una situación más complicada que la que uno, y hay que ser conscientes de eso, hay que agradecer por lo que tenemos, y hay que esperar lo mejor, o aportar nuestro granito de arena desde nuestro lugar, para aquellos que tal vez no estén en esta posición tan buena como la nuestra, ¿no? Como en general, hasta las personas que estén sumadas en este live, de por sí, si podés ver el live, tenés acceso a Wi-Fi o a Internet, y eso es algo que parece básico, pero no lo es, y que hay que agradecer por eso. Así que, me parece que es un buen ejercicio. Son conceptos que pueden parecer muy simples, porque los hemos escuchado muchas veces allá afuera, pero creo que aplicados, o sea, yo siempre digo que la información aquí es una cosa y la información aquí es otra cosa. O sea, como cuando uno logra digerir la información aquí, en serio, y esa discusión, que pueden haber hecho mil veces, ah, es que es que se ha traído y todo eso. Digamos, yo creo que es un tal, pero no sé. Maca, para, levanta un poco el celu por ahí, cambia la posición, porque se escucha medio raro, a veces se corta, a veces se corta, o... A ver, ahí me... A ver si ahí me jodan. ¿Qué? Ah, dicen que debe ser porque tenés poca batería, pero bueno, probemos. ¿Ahí se oye o no? Sí, yo te escucho bien, pero digo, estaba leyendo los comentarios, sí. Ah, no vi nada. Ok, no importa, pero digo, no te quería interrumpir, porque estaba interesante lo que decías. Bueno, como eso, como el... Tipo, no echar en saco roto, que porque es una información que ya escuchamos antes, no te sirve, al contrario, porque somos muy privilegiados al contrario de cosas que sí nos cambian la vida, porque ustedes piensan que había antes que por ahí no existían estos medios de comunicación, la información no ha llegado, ha llegado totalmente cambiada, como si fuera un teléfono descompuesto. Creo que acá es algo súper concreto, súper fácil de hacer, que es algo muy fácil de integrar a la vida, y que de verdad te cambia como... Te cambia el día, y te cambia la vida, o sea, en general, es algo que se practica, y hablábamos hoy con Santi como que después de esto seguramente van a cambiar muchas cosas en el mundo que conocemos, y también en nosotros tomar como esta experiencia y materializarla, pasarla como de aquí a acá, y no olvidarnos de lo que estamos viviendo en este momento y de las lecciones que estamos aprendiendo. Sí, Maca recomienda algo que a mí me lo recomendó mucho, que todavía yo no lo hice, pero haz lo que digo, más no lo que hago, que son las morning pages. Por ahí es un buen momento para que algunos de ustedes lo practiquen, yo voy a intentar de hacerlo, que por ahí Maca está más informada para contarles qué es un poco, pero si quieres hacer un resumen chiquito. Voy a hacer un video pronto en How to get away with life, así que pueden estar súper al pendiente porque te lo voy a meter a vos, Santiago, para que lo veas. Dale. Pero si les tengo que contar un poco las morning pages, yo siento que es como un desahogue emocional, ¿ok? Como así como uno se para en la mañana y por ahí hace pipí, esto es igual, como pararse en la mañana y descargar, como todo lo que vienes acumulando durante el día anterior o como te levantaste porque de repente uno se despierta con ciertas preocupaciones, porque soñaste algo, porque te acordaste algo apenas te despertaste o porque simplemente te despertaste con un ruido y entonces estás ansioso. Entonces un poco la idea de las morning pages es, yo lo hago en un cuaderno, puedes no volverlo a leer nunca más, o tenerlo ahí como una memoria física que siempre es algo también que siempre se puede volver, sí. Como ver cómo te sentías ese día, a veces aclaran muchas cosas, sobre todo las decisiones que tomamos, yo siempre pienso como siempre hay que tener algo que nosotros hayamos hecho, un testigo nuestro de como las decisiones en las que, en las que, bueno, que tomamos en la vida como para volver a tres, y dices, ah, yo hice esto por esto, porque uno parece que no, pero se olvida de las cosas después. Sí, totalmente. En definitiva, con las morning pages, yo me despierto y las escribo en la mañana, puedes escribir cualquier cosa que te venga al día, yo ayer les dejé un ejercicio para hacer los story plays que es muy parecido, que es básicamente como ejercicio de vaciado, y ya cuando haces eso, como puedes empezar a hacer otra cosa en la mañana, así que, no sé, a mí me gusta mucho si les funciona y tienen ganas, este es un buen momento para empezar a hacer ese tipo de cosas porque hay tiempo. Bueno, de hecho, para eso era esta la realidad, para decirles que tenemos la posibilidad de sacar lo mejor de esta situación, que no hay por qué concentrarnos en lo malo, sino que hay que ponerle la mejor vibra también si todos nos ponemos en la mejor situación y con la mejor energía esas cosas se contagian, aprovechemos esta situación para sacar lo mejor de uno, para sacar lo mejor del otro, hacer estas morning pages o sentarte un rato a la noche con tu familia y preguntarles de qué están agradecidos o cómo se sienten, o tal vez, si estás solo, sentarte a definir tus metas y trabajar para lograrlas. Hay muchas cosas creo que podemos hacer y que podemos aprovechar en esta situación, así que solo les queríamos dar este mensaje de amor y de cariño para que aprovechen esta cuarentena. Obviamente, este live va a quedar guardado para todos aquellos que no lo vieron, porque en realidad la idea no era que los que estuvieran conectados se entren, sino que quedara y que todo el mundo pueda pasar a ver esta historia compartida que teníamos, que se dio tan espontánea también, la verdad. No sé, Maka, si querés cerrar con algo más o ya nos despedimos. Nada. Bueno, gente, gracias por sumarse, gracias por verlo. Si les sirvió, si les pareció lindo en algún momento el mensaje, compártanlo para llegar a alguien más, la verdad, porque no se sabe a quién podemos estar ayudando del otro lado o en qué situación la otra persona está. Así que, eso, más que nada, ¿no, Maka? I'm proud of you. Te mando un beso. Bueno, les mando un beso a todos. Muchas gracias. Bye, baby. Te amo, hermanita. Me too.